Bienvenidos a Significado Bíblico. Hoy te presentamos una oración para las personas necesitadas y es oración a Santa Catalina de Siena por las personas necesitadas. Antes de comenzar con la oración, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Oh Santa Catalina de Siena, te imploro me alejes de la avaricia, que me permitas ser conforme a lo que Dios dispone para mi vida, por mis seres queridos. Te pido intercedas ante el Padre, para que las necesidades por las que cualquier persona esté pasando en este minuto sean satisfechas, inclusive las espirituales. Imploro, les permitas ver la abundancia en tiempos espinosos. Padre, tú más que nadie sabe el futuro que la mayoría hemos labrado, a causa de nuestra desobediencia a los preceptos por ti escritos. Todo lo cual ha generado que el maligno se apodere de las almas que apuestan todo sólo para ser dueñas de grandes riquezas a costa de quitárselas a otras personas, o destruyendo al mundo tu divina y hermosa creación. Sin embargo, te imploro por el perdón de nuestros pecados. Concédenos la sabiduría suficiente para ayudar al desfavorecido, aquel que se aprovecha de la desventura de su hermano, que sobre él caiga tu justicia divina, que la espada de San Miguel Arcángel libere a todo oprimido por la maldad y la mezquindad. Te pido, Señor, que se haga tu justicia divina sobre quienes hacen mal. Santa, también te pido, especialmente, por aquellos que han perdido algo, por quienes aún, no perdiéndolo, se encuentran atravesando una escasez. Te ruego por quien siente algún dolor, por quien ha perdido su fortuna, su hogar o su salud. Por el que tiene sed o calor por un sol abrazador, por los que pasan hambre. Sacia, Señor, sus necesidades, sobre todo las de los niños del mundo. Gracias, Padre, porque en tiempo de escasez reconozco la bonanza que hubo en mi vida que vinieron de ti, así como la que hoy regresará también por tu obra. Porque aún en los periodos de adversidad he visto tu presencia en mi vida, en la de quienes forman parte de mi familia. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a más personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobíblico.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!